¿Estás seguro que no querés que te acompañe? Sí, sí, sabés que no me gustan las despedidas. Está bien, lo tengo a Pedro afuera, me llevé a él. No hay problema, va. Vos prometeme que vas a pensar lo del examen, ¿sí? Bueno, chao. Cuídate. Vos también, eh. Y vos me lleven ahí, prometeme que te vas a tirar de cabeza al mar, no seas nabo. Lo voy a intentar por lo menos. Bueno, bueno, eh. La reina de la casa soy yo. Bueno, no te pongás celosa. O sea, ojo con ese tal facha porque te voy a arrancar la cabeza. ¿Qué sabés vos, nene? Yo lo sé. Yo tengo espías, yo tengo espías. Un tarado. Chao. Hoy te voy a extrañar. Vengan ustedes dos, vengan, vengan. Me dan un beso a cada uno. Chao. Chao, chao, chao. Flor, perdóname por lo que pasó, no sabía. No pasó nada, ya me olvidé. No ves que sos un angelito. Bueno, 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 angelito, vení. Dale, dale que perdié a ese güey. Va, 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 va. ¿Vos sabés que hay algo? ¿Qué? Hay algo que los viejos hubiesen querido que hagas. Y no lo estás haciendo. ¿Qué cosa? Es ser feliz, Fede, tenés que ser feliz. Desarreglate un poco, aflojate. Tenés que ser como sos vos. No pienses en lo demás, ¿eh? Bueno, chao, familia. Chao. Un saludito rápido, chao, 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 chao. Flor. No me olvides, por favor. Nunca te voy a olvidar. Prométemelo, no me olvides. Nunca te voy a olvidar. Nunca. Vamos, 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 que te está esperando Pedro. Vamos. Tranquilito. Cuidate. Chao. No me olvides. No. Chao. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando Flori se descansa, comienza la danza. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Hey, derecha. Un, dos, tres. Venea. Un, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres. Uh. Ah, oh. Un, dos, tres. Hey, derecha. Un, dos, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Vamos, vamos. Franco parecía contento a irse, viste? Sí, qué sé yo. Una pelota atravesada en el pecho. No me la puedo sacar. Es el síndrome del nido vacío, nano. No es que nido ni que diga. No me banco que Franco se haya ido, ¿entendés? Sí, sí. Siempre va. Sí, obvio. ¿Qué te pasa que estás metas a suspirar, eh? No, es que me ponen triste a las despedidas. Me da pena que se haya ido Franco. Sí, sí, a mí también. No me gustan. Porque debe ser refío a tener que dejar tu casa, ¿o no? No, pero que Franco no tuvo que dejar su casa. Él se fue porque quiso, porque es lo que lo hace feliz, jugar al tenis. Y entonces se va por eso y está bien. Igual para mí es horrible, tenés que dejar la familia. A mí no me gustaría. ¿No puedo hacer que ir a ningún lado o estás pensando en escaparte? No, no, ni loco. Ah. Flor, Flor, ¿puedo ir al Play Luna a mirar la tele? Bueno, pero un ratito ya debemos estar por comer, ¿no? ¿Qué hora es? No hay que ir ya. Vayan y podés... No hay que ir. Ah. Qué tristeza. ¿Pero dónde están los dibujos? ¿Qué hace la grandada en la tele? ¿Qué hace? Un llamado a la solidaridad. Reiteramos pedido de paradero de la menor Roberta Espinosa. ¿Qué es esto? No, no, ¿qué estás viendo? Esta. Un programa de cocina. Sí, sí que no puedo. No, sí, pero igual es raro. ¿Qué pasa, Alu? No, nada. ¿Habrás hecho algo malo, Roberta? Qué sé yo, supongo que no. ¿Por qué? No, no, por nada. Por nada. ¿Qué quiere decir pedido de panadero? ¿Pedido de panadero? Ah, pedido de paradero. ¿No será eso? Bueno, eso significa que hay alguien que busca a una persona y como no la encuentra, le pide a la gente que le ayude a buscarla. ¿Entendés? Ah. ¿Pero por qué? Eh, Martincito, vos ya pasaste la etapa de los porqués. Vos y yo, eh, vos lo tenés que charlar, lo tenés que charlar con tu tirapeuta. Eh, escucháme, nene, si estás molesto porque Franco se fue, mi culpa no es, así que no te metás conmigo, ¿eh? ¿Quién está molesto? ¿Quién? ¡Tarado! Sos una estúpida, Sofía. ¿Cómo ibas a pensar que iba a te hacía fijar en vos? ¿No te das cuenta que hizo todo para zafar? Sofía. Sofía, esperá. Esperá un segundo. Sofía. ¡Política! Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué llora Greta ahora? Porque me hice una persona muy sensible y patida de Franco, llegar al corazón. Bueno, entonces, ¿por qué no aprovecha tan bien y llora por el pollo que está muerto en el horno? Greta, Greta, no sabes nada, Delfina. No, eh, eh, no volvió todavía de comedor, ella, sí, de partida. Yo voy a ayudar a Floriciento porque con patida de Franco todo esto es un lío espantosa. Perdone, señor Federico, pero ¿le pasa algo? No, 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 nada. ¿Por qué? No, mire, perdóneme, yo lo vine a hacer. Y ya de chiquito, cuando se quedaba así en babio, es porque algo le pasaba. Sí. Sí, la verdad que sí, no te voy a andar engrupiendo a vos, Antoine. ¿Sabés qué? Es tan raro lo que me pasa. Mire, perdóname, pero cuando un hombre no se entiende a sí mismo es porque de por medio hay una mujer. Hay una mujer, ¿eh? Y me parece que seguro no es Delfina, la señorita Delfina. Mira, Antoine, yo no estoy en condiciones de hablar de eso con vos. Perdóneme, discúlpeme, pero si me permite que le dé un pequeñito consejo, le voy a decir que... No pierda la cabeza, por más que la mujer le parezca que es el amor de su vida. ¿Y por qué me decís eso, Antoine? Por propia experiencia. Yo también perdí todo por un amor, por una mujer. Bueno, chau, muchas gracias. Chau, que se diviertan. Chau, que se diviertan. Bueno, 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 tranquilo. No me vas a arruinar ahora la noche con estos planteos morales, ¿no? Dale. Si vos haces todo lo que yo te pido, todo lo que yo te digo, yo te voy a recompensar tan, pero tan bien, tan bien. Nene, ¿podés cambiar los dibujitos que es un embole? Pon el noticiero, dale. No, no, hace mal ver noticias antes de comer, ¿eh? Pero ves que sos un nenito que evade las cosas. ¡Pero callaste, carajo! Yo estoy viendo a los niños que no se lo prego. No sabés hacer nada. No sabés hacer nada. ¿Cómo van a gritar así? No se peleen. Lávese las manos y vayan a comer que está todo listo. Bueno. Muy bien. Y chito, mirá cómo va, qué obediente. Flor, ¿loberta tiene a alguien que la esté buscando? ¿Por qué me preguntás? ¡Me revienta, me revienta que cuando yo pregunte algo me respondan con otra pregunta! ¡Me revienta! Bueno, 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 bajá el tonito. Igual tenés razón. Mirá, hasta donde yo sé, me parece que el papá de Robertita se murió y la mamá, no sé, perdió contacto, no la vio más. ¿Te puedo preguntar por qué me lo preguntás? Por curioso que soy. Ah, no, no, no. A mí me revienta cuando pregunto algo me de la espaldita. Muchachitos, contestame por qué me lo preguntas. Sí, te voy a decir, porque a mí a veces me da miedo que a Roberta se quiere de esta casa. No, Tommy, ¿cómo se va a ir Roberta? Con lo que le gusta estar acá, quedate tranquilo, sacate esas ideas de la cabeza, en serio. ¡Lorisienta! Que el pichón no sirva a comer y usted se envía, por favor, ¿sí? Sí, sí, ahí vamos. Rápida. Sí, bueno, como ya se sentía un poco mejor, le cambié el pasaje y se fue. ¿Te esperamos a cenar? No, bueno. Bueno, nos vemos. Chau. Esa Delfina que avisa que no viene a cenar porque se queda con los nenes en el comedor en el que ayuda. Ay, qué amoroso. ¿Cómo lo quiere? Lo raro es que no quieran los chicos que hay acá, ¿no? Que no le dedique tiempo. Floricienta te sirve una grande, ¿verdad? ¿No le parece, jefe? Sin comentarios innecesarios, ¿puede ser? Bueno, ¿qué hago? ¿Retiré un plato, entonces? ¿Y le pongo a decirle a la señora? No, 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 por favor. ¿Por qué no te quedas a comer con nosotros? Perdón. Perdón, 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 Federico, pero lo que acabo de escuchar, no lo puedo creer. Madrina, pero lo que no acabas de escuchar es que Delfina no viene a cenar. ¡Bien! ¡Flora! ¡Bien! Silencio, ¿por qué? Si estás un poco triste, por ahí esto te levanta un poco el ánimo. ¿Todos pichonos la vas a la mano, sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Sofí, ¿crees que te sirva? No, me voy a hacer virjú y voy a ver tele. ¡No! No, la tele no, ¿no? ¿Por qué no? Porque es un desperdicio tirar esta comida para ver ese aparato monstruoso, ¿no? Yo no puedo creer que seas vos que vive pegado a la pantalla y que diga eso. Pero eso era antes, ¿eh? Ahora me di cuenta que se pierde mucho tiempo mirando la tele. Pero lo tuyo no es madurez subita, es locura subita, nadie se entiende. No, pero usted es en serio. Y ya pensé algo, ¿por qué no tiramos la tele a la zona? No, no, no. No, no. Por favor, sin gritos y menos en la mesa. Bueno, yo pido disculpas, pero quiero grabarte antes de que me la saquen. Permiso. Esta chica no debe estar nada bien porque para no querer comer realmente hay una cosa. ¿Y usted la pone muy mal que ella no quiere comer tanto que le saque el apetito o no? Ah, no, está comiendo. ¿Por qué son así? Bueno, porque fíjate que no es la temporada de la frutilla, pero en el mercado lo mejor que había era esto. No, los hombres. ¿Por qué son así los hombres? Ah, no sé qué está pasando. Les gusta filosofar porque muchos dicen que los hombres son así, las mujeres asá. ¿Y sabés lo único que consiguen? Es complicarse la vida. ¿Nada más? No. ¿Comiste algo vos querés? No, no tengo hambre. Gracias. Bueno, voy a llevar esto a la mesa. Con tu permiso, ¿eh? Sí. Entré por el jardín. Hubieras entrado por la puerta principal y hubieras tocado el timbre, que es mucho más fácil, nenito. Quiero hablar con vos. ¿Qué me venís a decir? A ver, ¿qué me plantaste? Ya me di cuenta que me plantaste. Me podrías haber avisado si iba con otra persona al cine, ¿no? No, no. No, vengo a decirte que yo justo a las seis tenía que hacer algo y no lo podía cancelar. Por favor, créeme. Y llegué cuando terminó la película y vos estabas abajo de la escalera con un coso de pochoclos y te... Sí. Jamás te dejaría plantada. ¡Bata! Bueno, a ver, vamos. De a uno, ¿quién quiere el postre? ¡Haga una fila! Chicos, nadie va a comer. Miren la delicia que preparó Antoine. ¡Riquísimo! ¡Mirá! ¿Qué les pasa? ¿Están así por Franco? Piensen que él debe estar en este momento en el avión, comiéndose un alfajorcito todo pegoteado del año del joven. Bueno, bueno, pero él está acostumbrado. Sí, le podríamos saber, dame un poco de esto, ¿eh? Por él siempre se pierde lo mejor. Tengo una idea. Entonces, una cosa es disfrutar todo por él. No, no, no. Yo prefiero este postre, ¿verdad? ¡Acá está! ¡Pues el viernes! No, 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 no. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Martín. Martín. ¿Vos no tendrías que acostar y estar fresco para mañana en el examen? Ay, sí. Te vas a sacar la mejor nota. ¿O no querés ir? No sé. Yo sé que vivir en otro país debe ser muy... enriquecedor y estimulante, pero... ¿Pero qué pasa? Pasa que me da... Le da cosita, pobrecita. Yo lo entiendo. Es chiquito. Bueno, pero al menos da el examen. Si no te vas a quedar con la duda. Eso. Nunca hay que quedar, chicos, anote. Nunca hay que quedarse. Ni con la duda ni con las ganas. Eso es muy importante porque es horrible. Cuando te quedas con algo acá adentro... Ok, bueno. Lo voy a pensar y mientras mire un poco la tele. ¡No! No, la tele no. Vos te tenés que despejar y la tenés para eso. Bueno, sí, porque van a dar la vida de los canguros en Animal Plant. Y la quiero ver. ¿Cuál es? ¡Los canguros! Son esos que saltan y que pegan patas, ¿no? Sí, pero vamos a pegar patas a la pelota. ¿Vale? Pero un ratito nada más. Perdón. ¿Ustedes van a querer? No. No, gracias. Uy, entonces Greta se va a empachar hoy. Bueno, ¿un cafecito? Sí, gracias. Pobre, lo estamos mareando. Bueno, lo tengo que hacer. Eh, Flor, a mí me gustaría poder decirte algo, ¿sabes? Eh, lo tengo que ayudar a Antoine. Después vengo, le traigo un cafecito y charlamos. Sí, por favor, pero no te tardes. Ah, gracias. Tanizo. Sí. ¿Vos, un picadito? Sí. Ah, una gomita, vellique. Dale, dame. Bueno, pero una porque la necesito para mañana en el examen. Toma para vos y toma para vos. Ya está. ¿Una sola? Sí, ¿cuántas querés me pidió? Yo dije una sola, pero en sentido figurado, más. No, bueno, pero mirá que yo la necesito para mañana en el examen, eh. Ojo, una sola más, eh. Una sola para usted y una para mí. Y a ver, vamos a hacer el examen. ¿Lo doy? No lo doy. Lo doy. No lo doy. No lo doy. Dale, dale, dale. Va. ¿Vos lo atajás? No lo atajás, eh. Bajo de espacio, ¿qué? Pero claro, ahora tengo que ir a buscar yo, nene. Qué bien que la pasamos juntos, ¿no? Bueno, pero la pasaríamos mejor si fuéramos novios. Bueno, Pedro, paso a paso. No, pero yo estoy hablando en serio. Quiero que seas mi novia, quiero que estemos juntos, quiero terminar con este juego. Yo no estoy jugando. No, me gustás en serio. Pero te vas a casar con Federico. Ay, qué lindo. ¿Te dieron celos? ¿Te dieron celos? Yo voy a hacer que se te pasen bien rapidito. Acá tiene un cafecito. ¿De qué me querías dar? Yo te veo un poco triste a vos. ¿Estás mal? No. Mírame, traigo llena castañuela. No me engrupas a mi Florencia. Vos estás triste porque se fue Franco, ¿no? No, la verdad es que me pareció divina, pero no la conocí tanto. Así que no, no, no es por eso, ¿eh? Para nada. Bueno, pero el... O vos, no sé, o el... Ay, qué vueltero, qué vueltero, Dios mío. ¿Qué quiere decirme? Lo que te quiero preguntar es si te pasó algo cuando Franco te dio el beso. ¿Qué? No, eso es un cosa sin infancia para mí. ¡Shh! Vamos. ¿Te pasó algo cuando Franco te besó? ¿Sí o no? No son cosas para hablar con el patrón, esas. Contéstame. ¿Por qué insiste? Es mi vida privada, yo no le pregunto qué siente por Delfina. No es lo mismo, no podés mezclar. Yo no quiero que Franco se dé la cara contra... ¿Estaba rico el café? Permiso. Sí, riquísimo. No me trae otro. Dale, Edén, apurate con esa pelota, apurate. ¿Entramos separados? Bueno. Voy a ver a Fede. Chau. Chau, bebé. ¿Qué haces? ¿Qué haces jugando en el jardín tan tarde? Lo que pasa es que Fede nos dejó jugar un ratito antes de ir a dormir. Ah, y contame, ¿estás solita jugando? Eh, no, lo que pasa es que vine acá porque Tomás como es un burro jugando, la tiro acá y la vine a buscar. Ah, bueno. Y contame, Robertita, ¿hace mucho que estás acá? No, no, parece que llegué hoy. Ya me voy. Chau. 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 No, esta nena me va a amargar la vida. Está bárbaro. Muy bueno todo, ¿eh? Mal. Uh, la uva. Pata, ¿qué haces eso? Fede que te ve y te mata. Tengo que hablar con vos. No, pero... Pará, viniste a hablar conmigo. ¿Qué tenés que ver vos, nena? ¿Qué tiene? Aparte vos tenés novio, ¿qué te molesta? Por eso mismo. Tengo que decirte algo que me dijo a Facha. Por favor, es un segundo nada más. Es privado. Guarda la mesa. ¿Qué me mandó a decir? Vengo a confirmar la reunión de esta noche. Por favor, por favor, no falle. Ni Nico, ni vos, ni Flor. No, no, contate a verlo a Fachita, cualquier cosa. ¿Me manda un beso o algo? Un montón, pero no te lo voy a dar. Por favor, es muy importante, vayan, ¿eh? Sí veo cómo hago, no te lo voy a decir. Bueno, muchas gracias por todo. Yo me voy. Cuando quieras. Toma, llévate un merenguito. Chao. Chao. Merenguito, loco. ¿Entendés que el negro no me plantó? ¿De qué hablaría? Que, o sea, capaz. Pero que capaz gusta de mí. Qué bueno. ¿Alguien la vio a Florencia? Bueno, bueno, parece que Martita se acordó que es de noche y hay que dormir. Venga acá, a la cama. ¿Qué te pasa? Parece que viste un fantasma. Veo. Te tengo que contar algo horroroso. ¿Qué? Ve a Delfina. Ve a Delfina. Dándose un beso. No, Dios, ¿eh? Con Pedro. ¿Qué? Sí, sí. Martita, ¿cómo? Hola. Disculpen la hora, pero acabo de llegar del comedor infantil. Ay, esos chicos. ¿No sabés lo que es lidiar con los chicos pobres? Sí, imagínate. Ay, sorry. No, pero tienen tanta energía. Son tan alegres, tan divinos. Pero te consumen. Son, 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 son. Son, son, son. Son, son, son. Son, 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 son. Exacto. ¿Vos creés que hay alguna posibilidad de tener terminado el vestido? ¿Crees? Creo que si no me interrumpen más, mañana lo voy a terminar. Perdón, disculpen, Delfina. María me dijo que había llegado, pero no te podía encontrar. Sí, mi amor. Hola. No sabés cómo te extrañé. Vamos yendo, ¿te parece? Sí, vamos. Le quiero dar un beso a mami. Chao. Dame todo, Robertita. ¿De qué hablabas? Bueno, lo que pasa es que estábamos jugando un picadito con los chicos. Sí. Y tuve que ir a buscar la pelota al garage. Sí. Y ahí lo vi. Robertita, yo te voy a decir unas cosas. Yo sé que vos me querés mucho y querés que concreten mi romance con el señor Fritz en Walden, con mi Freezer, con mi príncipe azul, pero inventando giladas no vas a llegar a ningún lado, ¿está bien? Entonces, no inventes barbaridades. ¿Cómo voy a inventar una cosa así? No es gracioso. Ay, ¿cómo voy a inventar una cosa? Escuchame, como si vos no hubieras inventado tantas cosas. ¿Vos sos capaz de eso y de mucho más? ¿Quién intoxicó con plumas a la señorita Delfina? Bueno. ¿Quién me encerró en el playroom con mi príncipe azul? Buah. Entonces, cerramos la noche. Pero esto de verdad... Escuchame, vos no tenés que creer. Esto es de verdad. Yo lo vi, lo vi. Te voy a creer, Robertita. Mirá si teniendo ese bombonazo del príncipe va a estar con Pedro encima en esta casa. Por favor, Roberta, basta. No quiero escuchar más. Estoy reventada. Pero, ¿cómo podés estar besando a Pedro en el jardín? ¡Estás loca! Ay, mamá, es que Pedro me gusta. Calmate, calmate, calmote, calmote. Nena, no seas alocada. Mirá si te vuelve a pasar lo de Lorenzo. ¡Cállate la boca! ¿Estás loca? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no nombres a Lorenzo en esta casa? ¿Crees que se me pudre el casamiento? Me parece que la que quiere que se le pudre a todos sos vos. Estás armando un doble juego muy peligroso, querida. No, no es peligroso. Yo lo tengo todo bajo control. La que hay que sacar ya mismo de esta casa es a la enanita esa metida. Porque si me llegó a ver, le va a contar a Federico y ahí sí se pudre todo. Ah, sí. Esa enanita es insoportable. Sí. Algo se me va a ocurrir. Herodes. Herodes. ¡Tírame una idea! Flor, quiero que Roberta venga a dormir con nosotros. Ah, sí. ¿Ahora querés que venga a dormir acá? ¿La tratás mal todo el día y ahora querés que venga a dormir acá? No, no la voy a tratar mal, ¿eh? Porque tengo miedo que se vaya. Pero no se va a ir, enanito. Quedate tranquilo. Ahora anda a dormir. Dejá eso. ¿Y? ¿Vos estás listo para prender el examen de mañana? Sí. La suerte está conmigo. Y además ustedes que me insistieron tanto, la verdad. Ahora, contéstame con el corazón. ¿No tenés ni un poquitito de ganas? ¿No te da entusiasmo la idea de viajar? Sí, sí. Pero está comprobado que el entusiasmo provoca el miedo. Ay, profesor, discúlpeme. ¿Usted qué libro lee? Porque yo tengo otro. Yo tengo un libro que dice que el entusiasmo da alegría, da ganas de hacer las cosas. Y si da miedo, da poquito miedo. No te paraliza. Te deja actuar, ¿entendés? ¿Sabés que yo tengo un conjuro contra el miedo? Vos acostate. Acostate que te lo voy a contar. Es un conjuro antiguo de una religión maya que dice más o menos así. Miedo. No te tengo miedo. Miedo. Te tienes que ir. Miedo. Soy mucho más fuerte. Miedo. Dejame ir. No puedo rendir ese examen, no puedo. Miedo. 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 Ay, si bien. ¿Qué me querrá decir esta chica? Ahora mismo voy a hablar con Roberta. ¡No! ¡No! ¿No qué? ¿Para qué la vas a molestar? Por favor. Qué chiquilinada. Qué estupidez. Debe ser una pavada, venena. Por favor. ¿Qué estás diciendo? Por favor, si me anotó urgente. Ahí debe necesitar. Mi amor. ¿Qué? Por favor, es tardísimo. ¿Cómo la vas a molestar ahora? Está dormidita. Dejémosla descansar. Y nosotros aprovechemos este momento. Aprovechemos que estamos juntos, solos, para relajarnos un poco. Sí. Sí, mi amor. Sí. 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 ¿Sabés qué tengo que hacer, mi amor? Sí. Ir algún día a otro lugar que no sea acá, o el Kiojo. Siempre estamos así, suena en bole. Sí, es verdad. Estaría bueno hacer algo diferente. Mirá, podemos ir a un bar a tomar algo, y después nos vamos a bailar. Sí, pero vos sabés cómo está Federico, está re hincha. No sé si voy a... Eh, chicos, la pueden cortar con la luna de miel, así hablamos de una vez. Sí, ya se lo mejor vamos acá. ¿Qué nos iban a decir? Dale. Se lo decís vos. Se lo decís vos. No, dale, vos. No, vos sos mejor. Chicos, no pienso con lo de suspenso, porque son malísimos. Bueno, se lo digo yo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Les digo... Que vamos a grabar un demo. Se lo dediqué yo. Sí, sí. No lo están mintiendo. Sí, ya firmamos contratito y todo. ¿Para, les dieron la copia del contrato? No. ¿Cómo que no? No, pasa que nosotros entramos, llegamos, les mostramos el tema y firmamos rápido, así. Igual está todo bien. No creo que se vayan a descolgar con la letra chica. No. Afunden. Ay, que no van a afundir si tenemos unos piojos grandes como una casa. No tenemos nada. Yo mismo. ¿Quién es el tipo? Fernando. ¿Qué es Fernando? ¿El que era nuestro representante? El mismo. No, chicos. Ese tipo es un chanta. ¿Están locos? No, no. Esta vez es distinto porque él es el que nos llamó para grabar el demo. Y dijo que estábamos sonando mejor que antes. Traté bien. No, no. Me da miedo. Me da mala espina. No seas negativa. Lo importante es que tenemos que buscar un nombre para el grupo. Clara, ¿qué te pasa? ¿No te pone contenta la noticia? Sí, sí. ¿Y entonces por qué tenés que sacar esto? Ay, Nico. ¿Qué le va a pasar? La primera vez que le gustó un pibe en serio. Que está bárbaro de gay. ¿De dónde sacaste eso? ¿Y de dónde lo voy a sacar? Me fue a darle un beso y salió corriendo. No, no. Pero por tímido. Porque el tímido. Nicolás, Nicolás. Lo viste una sola vez en tu vida. No sabés. Bueno, no importa. Sea tímido o sea gay. No importa. Yo me voy a olvidar de él para siempre. Me asusté con el beso, Sirenita. Ya te dije que soy re tímido. Y no pienses que no me gustó. Al contrario. Sí, ¿y el desayuno de qué onda? Acá está todo el café. ¿Y Roberta y Roberta? No sé. Debe estar durmiendo, no la vi. Y ahora las noticias de primera hora. Ah, a ver si dan las datas del tiempo. Como ya venimos informando, se solicita a la población quien pueda aportar datos sobre el paradero. ¿Qué pasa? ¿Por qué apagas la radio? Eh, no, lo que pasa es que hace mucho ruido y él está concentrado con su maquinita. No, a mí no me molesta. Sí, que te moleste y te callas, mire. Bueno, 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 bueno. Tranquilidad. Ya estás peleando con tu hermano desde la mañana. No, es una forma de demostrarle que no. Por favor, ¿qué haces? Es que fue su querer. Es que estoy nervioso por la prueba de Martín, ¿me entendés? Ay, pero nene. Pero todos estamos nerviosos y sin embargo tratamos de controlarnos un poco. Por favor. Bueno, perdón. Perdón. ¿Roberta? ¿Roberta duerme como un bebé? Vamos a tener que ser muy cuidadosos en la casa, Pedro. No me digas que la nena habló. No, no habló. Pero bueno, no podemos levantar sospechas. Vos seguime la corriente en todo lo que yo digo, ¿sí? Sí. Todo lo que... Florencia. Pasá, pasá. No interrumpís nada. Cuando yo doy una orden, esa orden se cumple en el mismo instante. ¿Está claro? Bueno, pero... No, bueno, pero nada. El cajón de frutas tenía que estar a la mañana en el comedor infantil. Pero vos no lo llevaste. Así que ya mismo te vas para allá. Sí, señor. ¡Ya! ¿Dónde tiene la cabeza este hombre? A lo mejor estará enamorado. Bueno, no importa a mí eso. Si está enamorado, no. Acá se le paga para trabajar, ¿no? Para que la novia fuera de la casa. Perdón, Florencia, que me agarro con vos. Perdóname, pero este chico me saca de quiso. ¿El vestido cómo va? Bien. Va a quedar divino. Lo estoy haciendo en los puntitos escondidos. Igual no me cuentes, no me cuentes. Yo soy brutísima. Para eso no entiendo nada. Pero seguro que vos lo vas a dejar divino, como todas las cosas que hacés. Bueno, chicos. Para este colegio es realmente un orgullo que cualquiera de ustedes pueda representarnos fuera del país. Así que les deseo buena suerte en el examen. No se pongan nerviosos y trabajen a conciencia. Martín. No sabe lo feliz que me siento que te haya presentado el examen. Estoy re contenta. ¿Y por qué tanta felicidad? No se lo digas a nadie. Pero vos, sos mi candidato preferido. Las que trabajan bien. ¿Sí? Bueno, empiezan. Hola, hola, mi pichón. Hola, larga esto. Anda despidiéndote de esto. Hacete el favor. ¿Por qué? Se puede elaborar. Porque dentro de poco vas a ser, pero tan famoso. Pero tan famoso que esto lo vas a ver solamente en las películas. Acordatelo. Dios te oiga, por favor. No, Dios no hace falta. Te escuché yo y eso alcanza y sobra. Oíme, avísale al resto de los chicos que hoy a la noche tienen un show. ¿Cómo te suena? ¿Yo? ¿Tienen un show? ¿Con quién te pensás que estás hablando, tesoro? Les conseguí un evento empresarial inmejorable. ¿A dónde, a dónde? Bueno, ¿a dónde es un tema que todavía tengo que redondear? ¿A dónde es una cosa? Si a mí me había ocurrido, a mí yo tenía pensado, no sé a vos, el galpón. ¿Qué te parece el galpón? ¿Nuestro galpón? El galpón, sí. Tiene onda. Es bastante pop, es chic, tiene una cosita, genera una... Sí, sí, vos sabés. ¿Quién entiende esto? Yo. Vos fumá, vos fumá. Quedé tranquilo. Lo que sí quiero es que se pongan las pilas, que ensayen, quiero que sea impresionante. Muy bien, señor, muy bien. Escuchame, antes de que te vayas, ¿te puedo pedir que hoy a la noche nos traigas una copia del contrato? Sí, sí, sí. Igual no te preocupes por estas cosas. Estos menesteres me encargo. Vos no te preocupes por esto. Yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo, llaman a los muchachos, me ensayan que hoy le tapamos la boca a todos. A todos. Larga el primero, larga el primero, larga el primero, larga el primero. ¡Vamos, nene! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Fernando es un fenómeno. ¿Qué pasó? Consiguió un show por hoy a la noche. No, un show. ¿Fernando? Fernando. ¿Viste que es un fenómeno? Hola. Hola. ¿Qué están festejando? Hola, que estás festejando acá sos vos, estás muy linda. Gracias. Pero igual me puse lo primero que encontré para venir a trabajar. Eh, ¿por qué no vas a ver qué está pasando? Porque me parece que se rompió una silla y vos sabés. Bueno, bueno, ahora voy. La verdad es que está... Perdón, ¿estas son tostadas? Sí. No quiero tostadas. Quiero galletitas de agua. Cambiame esto por galletitas de agua. Acá tiene galletitas. ¡Ah! Esto está caliente, Greta. ¿Cuántas veces te tengo que explicar que la leche se sirve fría? ¿Eh? Sí, acá está, sí. ¿También queda el queso blanco? ¿Queso blanco? ¿Cómo no trajiste el queso blanco? ¿Cómo no trajiste el queso blanco? Tiene que estar primero el queso blanco, antes que nada. Eh, ¿el desayuno tomaba usted sola? Greta, retírate de mi vista rápido porque no quiero empezar la mañana de mal humor, ¿eh? ¡Fuera! ¡Greta! Ya, qué... ¡El diario, por favor! ¡Arbaro! ¡Qué inservible! Servicio. ¿Servicio de qué? Mamita. Mi vida, Delfinita. ¿Qué? Te voy a pedir un favor, no me irías a buscar, Dulce, el diario, porque está alemana, estúpida e inservible. Se lo pedí y no me lo trajo. ¿Dónde está? Sí, yo, mi vida. Por ahí, búscalo, búscalo. En algún lado tiene que estar. Tranquila, que la cardita no sospecha nada. Ya la estuve tanteando, no sabe nada de lo de Pedro. Igual esa chica, Robertita, hay que sacarla de acá, querida, ¿eh? Por supuesto. El tema del diario, ¿dónde está, mi vida? No sé, mamita. Si no, venís y me ayudás a buscarlo. No puedo, estoy con la tostada. Digo, con la galletita. ¡Ay, qué porquería acá está! ¡Qué barbaridad esta casa! Vos te pareces, leen el diario y después lo tiran. Y los demás, ¿qué? ¡Que revienten! Tal cual, qué porquería. Porquería. ¿Qué pasó? No toques eso, te vas a ensuciar las manos. ¿Qué me importa? Si esto me va a salvar la vida. ¡Viva! ¡Viva! Tenemos que llevarle este diario rapidito a Federico, mi amor. No, no, pero no podemos ser tan obvias. Tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. No se va a dar cuenta que somos nosotras. Para, pensemos. Mi vida querida, por el amor de Dios. Esto nos cayó de cielo. Hay que aprovechar rápidamente algo. Vamos, hay que pensar, pero rápido. Exactamente, hay que aprovechar, pero, viste, pensemos, pensemos, pensemos. El celular, dame el celular. ¿Qué hacemos con el celular? El celular, espera. A ver. Policía Federal, oficial Martínez le habla. ¿En qué puedo ayudarlo? Llamo por una nena desaparecida que aparece acá en el diario. Se llama Roberta Espinosa. Yo sé la dirección de dónde está. ¿Quién habla? No, eso no importa. Lo importante es que sé dónde está. Anote. Boulevard Danés 17, familia Fritzenbalden. Muy bien, vamos para allá. Gracias por la información. Buenísimo. Listo. Bien, padre. Esperando a tu hermano. Con el chofer y el auto, ¿sabes? Gracias. ¿Qué miras? Nada, Ney, estaba... Pasaba por acá para ver cómo estaba quedando tu vestido. Lindo, lindo. ¿Y por qué miras desde acá y no entras? Pero, ¿por qué me preguntás eso? Si vos me hablaste de esa mala suerte que tiene ver los vestidos de novia y que ese hoy yo que otras cosas. Bueno, si yo te doy permiso, vos podés entrar. Y te lo doy, así que vamos. Dale. Te veo divino, ¿sabes? Te veo divino. No, señor Federico, ¿cómo vas a hacer si no le tiro con las agujas, eh? Ah, pará. Tengo permiso de la novia. Está todo bien. Todo bien. Quedate tranquila, ¿sí? Sí. Ah. ¿Y? Está bárbaro. Sí. Pero no es malador. Te felicito, Flor. Está quedando muy linda. ¿En serio? Sí. Fede. Fede, ¿puedo hablar un minuto con vos, por favor? Sí, vamos al escritorio, por favor. Vení. ¿Le gustó? Sí. Sí, le encantó. Pero todavía está un poquito largo, ¿no? Y además acá mucho, mucho de esto. Me parece que hay demasiado... Está muy flojo todavía. O sea, es que hay que ir poniéndole un poquito de gracia porque así está horrible. Pero bueno, de a poquito nos vamos a ir, ¿no? No, espera, porque Titín no necesita la plata, sabe dónde te meto el vestido. ¿Me hablás a mí? No, no, no. Sí, le estaba diciendo que... Dígame que quiere que cambie, que arreglo. Cualquier cosa me avisen, ¿eh? ¿Pata no llegó? No, mi amor, está trabajando. Y lo peor es que está dando vueltas y vueltas como cuando trabajaba de cadete. Hola, 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 chicas. La cuenta, por favor, el ambiente está muy pesado para mí. ¿Por qué lo decís? Bueno, yo les pido, por favor, que no me armen lío, chicas. Mi amor, mamita vino a visitarte, no armarte lío. ¿Ah, no? Debes estar enferma. Porque las conventilleras hasta cuando duermen buscan roña. No te preocupes, cariño. Lo dices, ¿sabés por qué? Porque está desesperada. Porque en cualquier momento se queda en la coche. ¿Sabés que no, mi vida? Porque ya me dieron la mitad para pagar la hipoteca. Y me dieron un plazo para pagar el resto. Ah, mira vos. Qué suerte, qué afortunada que sos. ¿Qué? ¿Ganaste la lotería? Soy muy buena persona, soy buena gente, hago las cosas bien. Y cuando es así, siempre hasta un ex marido te ayuda porque te quiere. Mira vos, ¿qué decís? Decímelo, porque no me quedó claro. Ah, no te quedó claro. Bueno, para que te quede claro, Raúl me dio los cinco mil pesos. Y seguramente que si me los dio es porque yo soy una muy buena persona y me quiere. Ah, te felicito. Me alegro enormemente. No, de ninguna manera. Sacate lo de la cabeza. Federico, ¿vos qué te pensás que voy a hacer? Quiero ir a bailar, nada más. ¿Por qué no me dejás? Porque tenés 14 años y tenés más edad para jugar con las muñecas que para salir a bailar de noche. ¿Qué tiene que ver? A todas mis compañeras las dejan ir a bailar desde los 13 y yo no puedo ir a bailar. Parezco una tarada, nene. Maya, no me importa lo que dan tus compañeras. No vas a ir a lugares como ese y menos para encontrarte con este... ¡Facha! ¡Facha! Eso. ¿Sabés qué? Moríte, Federico. Gracias, eh. ¿Vos acabás de escuchar lo que dijo tu hermana? Sí, sí, sí. La escuché. Pero igual me parece que tiene razón. O sea, Maya ya está en edad como para querer salir a bailar y eso. Y aparte, Facha es re buen pibe. No sé por qué no confías en él. Sí, es re buen pibe. ¿Por qué viniste? ¿En calidad de abogado defensor o qué? No, no. Yo vine porque quiero que hablemos de hombre a hombre. ¿Puede ser? ¿Qué pasa? ¿Cómo haces para convencer a una chica que te gusta, que te gusta de verdad? O sea, de verdad. ¿Besándola? No. No, no, no. Pero si no podés verla, ¿cómo haces para que se entere si no la podés ver? No sé, me imagino que le mandas una tarjeta con un ramo de flores. No sé, Nico. La verdad que no lo sé. Yo no soy bueno para esas cosas. Les tendrías que haber preguntado a Franco qué es el verdadero... No, no, no. Está bueno lo que dijiste. Está bueno. Pero, o sea, para eso me hace falta un detalle que es plata. Porque ¿cómo le mando las flores si no tengo plata? O sea. ¡Ah! ¡Ah! La mamá mala sea tan exigente que me es ofrecer una vidriera. De pasar miles de platitos para la señorona. ¿Dónde está Roberta? ¿Dónde? ¿Dónde está Roberta? ¿Qué sé yo dónde está? ¿Lo está jugando por ahí? Jugando. ¿Qué hace el diario arriba de la mesa? ¿Qué hace? ¿Diario? ¿Qué hace? ¿Qué hace nada? Mira todo lo que había arriba de la mesa. Un desastre. Vasos, chacarritas. ¿Qué? Esta cosa. Pero yo lo tiré del diario. Yo lo tiré porque se había manchado con café. Bueno, bueno. ¿Qué te pasa con el diario? ¿Qué problema tenés con el diario? Vamos, qué carácter que tenés. Dios mío. ¿Dónde está Roberta? ¿Dónde está? ¡Nena, dónde te metiste! Martín, ¿cómo fue con el examen? Espero que den. En realidad fue más difícil de lo que yo pensaba. Pero bueno, a lo mejor quien te dice me sacó el primer cero de toda mi vida. Bueno, pero lo que importa no es el resultado, Martín. Es que hayas intentado. Sí. Seguro sí. Sí, seguro que sí. Quedate tranquilo. Yo estoy seguro que la vas a romper, como siempre. ¡Roberta! ¡Roberta! ¿Qué lomita que te está sacando con esto? ¿No sirve? Ay, sí, nena, no me importa, no me importa. ¿Por qué no avisás a dónde está, nena? Porque te busqué por toda la casa. A ver, ¿qué te pasa vos, querido? Ya te parecés a Franco con Flor, de lo pegado a mí que está. Bueno... ¡Ah, salí! ¿Qué te pasa? Vos no me querrás dar un beso, ¿eh? Mirá que yo no soy como Flor, yo te mato si vos me tocás. ¿Qué? Pero ni loco. Antes me tomo dos litros de detergente. Te estaba buscando para ir, para ir, para ir a una heladería. Que no veníamos a tomar una heladería. ¡Vamos! Sí, sí. ¿Pero con qué plata? A ver si yo... Con esta. Yo tengo muchos ahorros, nena. Mirá, mirá. Mirá todos los ahorros que tengo. Mirá, mirá. ¿Qué es eso? Eh, te queda tranquila, yo voy a ver, yo voy a ver. ¿Hola? Hola. ¿Esta es la casa de la familia Fritzenbalden? ¿Fritzen? Fritzenbalden. Sí, sí, sí. Estamos buscando al dueño, ¿está? ¿El dueño? Sí. ¿Por qué asunto? Es por una menor extraviada. Nos dijeron que está acá. Ah, mirá qué cosa. A ver, venga conmigo, por favor. Pase, pase. Alguien nos denunció. ¿Qué denunció? ¿Qué? Eh, a ver, ¿qué pasa? ¿Tú vas a hablar? Me mando un muco terrible. No sé cómo se afagan. ¿Me entendés? ¿Por eso vino la policía? Eh, sí. Eh, digo, sí. Sí. Me vas a ayudar, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Ven. Enseguida viene el responsable de la familia. Ya lo fueron a buscar. Muy bien. Buenos días. ¿Puedo ayudar? Tenemos una denuncia en su contra, señor. ¿Una denuncia? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, estamos buscando a esta menor y según nos informaron se encontraría en esta casa. Sí, es verdad. Se encuentra en esta casa. Sí, Roberta vive acá. ¿Cómo no? ¿Se enteró por todos los medios que la estamos buscando intensamente? No, no. ¿Cómo llegó hasta acá? Mire, la trajo nuestra emple... Nuestra empleada, eh... ¿Dónde está Florencia? En el... Playroom. ¿Por qué no la llamás? Bueno. Eh, discúlpeme. Seguramente ahora nuestra empleada Florencia va a venir y le va a explicar dónde, de cómo... ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. ¡Shh! ¿Dónde está Roberta? ¿Quién? Roberta. ¿Roberta? No sé por qué, ¿qué pasó? Pasó que vino a buscarle a la policía. ¿La policía? Me muero. ¿Qué pasó? No sé por qué, yo no fui, 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 ¿Qué es lo que pasa aquí? Mamá, la policía vino a buscar a Robertita y no la pudimos encontrar por ningún lado Ay, Dios mío, ¿y dónde estará? No puede ser, no puede ser, no está por ninguna parte Tomás también desapareció ¿Qué? ¿Cómo? Me dejaron solo y se fueron No, no, mi pichón ¿Cómo va a dejar a vos? Seguro que ser cachota de esos diablitos No, no, no ¡Florencia! A ver, ¿qué hizo Martincito? ¿Y esto? Dios mío, Roberta, ¿dónde están? No puedo creerlo ¡Robertita! ¿Dónde se metió esta chica? Me vas a morir sin un falso ¡Florencia! Decime la verdad Decime la verdad ¿Dónde están Tomás y Roberta? No sé, yo tampoco los encuentro Mira, no me mientas Estuviste mirando esa televisión todo el día Y me vas a decir que no te enteraste Que estaban buscando a Roberta por todos lados ¡No! No me enteré porque estaba puesto el canal de la música No me paso el día mirando novelas ¡Trabajo! Mirá Si Tomás y Roberta no aparecen por ningún lugar Es porque vos los escondiste ¡Decime la verdad! ¡Yo sé que fuiste vos! ¿Usted cree que yo tuve algo que ver con todo eso? Deme dos para lo más lejos que tenga Y para lo que salga más rápido Deme, deme, deme Pero Anano, ¿esto te alcanza para ir hasta Luján nada más? Luján, sí, es a donde queremos ir con mi mamá ¡Dámelo, dámelo! Bueno, mirá, tengo uno que ya sale Metele pata, ¿eh? Asientos 12 y 13 por el medio Andé en seis Apurate porque ya sale Listo, listo ¿Dónde vas? Dos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dale, ¿subís o no? A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando flores se descalza